El equipo sabía que teníamos un sinsabor de lo que había pasado en la Copa América. Creo que lo ratificamos acá, el buen momento que tiene este grupo. No, difícil, siempre es difícil jugar acá en casa, tanto para los rivales como para nosotros, pero creo que ahí tenemos un poco más de adaptación porque muchos hemos jugado acá. Entonces creo que fue un excelente partido, el grupo corrió bien y estuvo a la altura. Bueno, que sigan apoyándonos, que esto es de todo este país y que los queremos mucho. Es un partido que reafirma el buen camino, el buen momento que estamos viviendo. Por ahí después de lo que pasó en Lima, necesitábamos una victoria y una victoria de esta manera, gustando, jugando bien y demostrando que somos una gran selección y que vamos por un buen camino. No necesito hablar mucho de James, todos conocemos la calidad y el jugador que es, lo que representa para nosotros. Y yo creo que además de él, hoy tuvimos una muy buena tarde en general. El colectivo claramente que potencia esas calidades de James y de todos los que jugamos ahí en el frente de ataque, porque si tú analizas hoy, hoy fuimos un equipo realmente muy bueno en la parte ofensiva como en la parte defensiva. Y como te digo, hoy necesitábamos, yo creo que la selección lo necesitaba, que el pueblo colombiano necesitaba una victoria de esta envergadura contra este rival y de la manera que lo hicimos. Gracias.